Bueno chicos, aquí comienza la aventura. A ver, son las 8 y cuarto de la mañana y obviamente vamos a desayunar acá en Copec de Los Filos para tomar un poquito de desayuno. En este momento ya estamos en espera y aquí estamos al lado con el tatapum. Estoy leyendo la revista. Está leyendo la revista, ¿eh? Está leyendo la revista. Tomando desayunito, ya está la hamburguesa. Bueno, la hamburguesa está al revés. Y la mami, yogurt con granola. Ese es. ¿Y el tatapum? Uy, la hamburguesa ya se terminó. Ya no queda nada. La última no cae. Pero bueno, ¡salute! Pues, ¿qué creen? Ya llegamos a Coquimbo en este preciso momento, tocando las playas por primera vez en este año 2018. Y como podemos ver que este año, podemos decir que sí, este año la ola está más que retrocedida. Porque si se acuerdan, durante años anteriores siempre el mar ha llegado como muy cercano. Ahora, este año no. Mira cómo está. Igual que la época de invierno. Totalmente retrocedido. Y eso no es todo. La ola es en completa calma. No hay olas bravas, etcétera, etcétera. Así que aquí es un buen lugar para ir a bañar. Así que, amigos y amigas, prepárense y abróchense los cinturones. Porque aquí, esta aventura recién comienza. Estamos aquí en el departamento, este caso, el edificio de La Fragata. Y esto es lo que nos tocaron. Estamos en el piso número 3. Y aquí es donde supuestamente está la cocina que nos recuerda mucho a la cocina que teníamos hace dos años. Y adentro está mi pieza. Y esta es la pieza de los Tata Pums. Lo llaman pieza matrimonial. Y, sí, bueno, ahí se ve un poquito el mar. Vamos a ver, menos uno. Curioso, porque en este departamento, el menos uno es el piso principal, no es un piso subterráneo. ¿Lo vieron? Este es el piso menos uno. Rarísimo. Oh, wow, mira esto. Qué alegría de gente ha venido a la playa. Oye, ¿primera vez que veo acá con una bandera verde? ¡Primera vez que veo con una bandera verde! Ya, chicos, estamos comenzando el primer recorrido, primera caminata sobre las playas de La Serena y Coquimbo, en este caso. Y podemos ver que a esta hora la gente sigue llena, a pesar de que el clima está completamente nublado, pero da lo mismo, porque se supone que aquí el agua está totalmente tibiecita. Por eso se atrevieron a bañarse al tiro, sin importar el clima. Mientras que atrás, aquí están los tatas pooms. A ver, de aquí no se ve. Ahí está, mirá. ¿Cómo están los tatas pooms? Vamos a seguir caminando a recorrer esta playa de La Serena y Coquimbo, nuestra primera caminata de este verano 2018. ¿Qué pasó, mirá? Disparan los pájaros. Mirá, ahora. Los mataste a todos. Los mataste a todos. Oye, chicos, ahí estamos paseando por la avenida del mar y en este momento, si se escucha claramente el sonido de las bocinas, es porque viene alguien que se casó aquí en Coquimbo y La Serena. Mira, mira, ya. Bueno, ese auto no, era este. No sé qué hizo el Fabi al momento de saludar, ¿qué hiciste? Ya, 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 ya. Bueno, chicos, ya se está poniendo de noche. Ya estamos por finalizar este vlog especial de verano 2018 en este primer día, esta noche inaugural. Y en este preciso momento estamos caminando muy cerca a las orillas del Océano Pacífico, el mar totalmente tibiecito. Y, bueno, nos despedimos con esta maravillosa vista de La Serena y de Coquimbo, con la vista a los cerros. Y no podía faltar la cruz del tercer milenio. Así que, bueno, chicos, nos despedimos. Esperemos que haya disfrutado este vlog de verano 2018. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en el próximo video. Y nos vemos en Totoralillo. Chau, chau.